Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Capítulo 17 El Thunderchild De haber sido la destrucción el único objetivo de los marcianos, el lunes habrían podido aniquilar a toda la población de Londres, que se hallaba extendiéndose lentamente por los condados vecinos. La desesperada fuga se realizaba no solo por Burnett, sino también por Edper y Wailful Navy, así como también a lo largo de los caminos al este de Southern y Chauverines, y por el sur del Tamesis hasta Aldil y Broadstairs. Si aquella mañana de junio hubiera podido uno ascender sobre Londres en un globo, todos los caminos del norte y el este que salían del dedalo de las calles le hubieran parecido salpicados de negro con los fugitivos, y cada puntito habría sido un ser humano dominado por el terror y la incomodidad. En el capítulo anterior he relatado en detalle la descripción que me hizo mi hermano, a fin de que el lector pueda darse cuenta de las reacciones experimentadas por uno de los fugitivos. Jamás en la historia del mundo se ha trasladado y sufrido tanto una masa humana tan extraordinariamente grande. Las legendarias huestes de los godos y los hunos, los ejércitos más numerosos que vio Asia en toda su historia, habrían sido apenas una gota en aquel torrente. Y no era ésta una marcha disciplinada, sino una estampida gigantesca y terrible, sin orden y sin rumbo. Seis millones de personas, desarmadas y sin provisiones, avanzando sin pausa. Aquello fue el comienzo del derrumbe de la civilización, de la hecatombe de la humanidad. Allí abajo el ocupante del globo habría visto el trazado de las calles en toda su extensión. Las casas, iglesias, plazas, jardines, todo abandonado, que se extendían como un enorme mapa. Y hacia el sur completamente borrado el dibujo sobre Ealing, Richmond, Wimbledon. Le hubiera parecido una pluma monstruosa. Había arrojado tintas sobre el mapa. Lenta e incesantemente se iba extendiendo cada manchón negro, lanzando ramificaciones por aquí y allá, amontonándose a veces contra una elevación del terreno y derramándose luego rápidamente sobre un valle recién hallado, tal como una gota de tinta se extiende sobre un papel secante. Y más allá, del otro lado de las colinas azules que se elevan al sur del río, los relucientes marcianos marchaban de un lado a otro, derramando calmosa y metódicamente su nube ponzoñosa sobre la región y disipándola luego con chorros de vapor cuando había servido a sus fines. Después, tomaban posesión del terreno así ganado. No parecen haber tenido la idea de exterminar, sino más bien de desmoralizar por completo al pueblo y acabar con la oposición. Hicieron estallar todos los dispositivos de pólvora que hallaron. Cortaron los cables telegráficos y arruinaron las vías ferroviarias. Estaban cortando los tendones de la humanidad. Parecía no tener apuro en extender el campo de sus operaciones, y aquel día no pasaron de la parte central de Londres. Es posible que un número considerable de gente se haya quedado en sus casas durante el lunes por la mañana. Es seguro que muchos murieron en sus hogares sofocados por el humo negro. Hasta el mediodía, el charco de Londres presentó un aspecto asombroso. Vapores y embarcaciones de toda clase se echaban allí anclados. Y se dice que muchos que nadaron hasta esas embarcaciones fueron rechazados a viva fuerza y se ahogaron. Alrededor de la una de la tarde apareció entre los arcos del puente de Blackfriars el resto de una nube de papur negro. Al ocurrir esto, el charco se convirtió en la escena de confusión enloquecedora, de luchas y choques, y por un tiempo las barcas y lanchas apretujaron en el arco norte del puente de la torre, y los marineros tuvieron que luchar salvajemente contra las personas que se les echaron encima desde el muelle. Muchos descendían por las columnas del puente. Una hora más tarde, cuando apareció un marciano por detrás de la torre del reloj y se acercó por el río, no quedaban más que restos de embarcaciones cerca del Limehouse. Ya hablaré de la caída del quinto cilindro. El sexto cayó en Wimbledon. Mi hermano que montaba la guardia mientras dormían las mujeres en el cochecito, vio un destello verdoso sobre las colinas. El martes habían seguido su marcha por la campiña en dirección a Colchester y el mar. Se confirmó entonces que los marcianos ocupaban ya todo Londres. Habían sido vistos de Haygate y aún en Easton, pero mi hermano no los vio hasta el día siguiente. Aquel día, las multitudes diseminadas por la región comenzaron a comprender que necesitaban alimentos con urgencias. A medida que aumentaba el hambre, comenzaron a dejarse de lado las consideraciones hacia los derechos ajenos. Los granjeros salieron a defender su ganado y sus graneros con armas en las manos. Como mi hermano, muchos se dirigían hacia el este. Llevó algunos desesperados que hasta regresaron a Londres en busca de alimentos. Estos eran en su mayoría los pobladores de los suburbios del norte, que solo conocían de oídas los efectos del humo negro. Mi hermano se enteró que la mitad de los componentes del gobierno habían se reunido en Birgerman y que allí se estaban preparando grandes cantidades de explosivos para emplearlos en minas automáticas en los condados centrales. Le di también que la empresa ferroviaria Midland había reemplazado al personal que desertara en el primer día de pánico. Acababa de reanudar sus servicios y hacía correr trenes desde St. Elvans hasta el norte a fin de aliviar la congestión en los condados próximos a Londres. En Chipping Nongar había un gran cartel que anunciaba que en las poblaciones del norte se disponía de grandes reservas de harina y que antes de transcurrir 24 horas se distribuiría pan entre las personas de los alrededores. Mas esto no le hizo renunciar al plan de huida que formulara. Los trenes continuaron todo el día hacia el este y no vieron del pan más que la promesa. A decir verdad, lo mismo les ocurrió a todos los necesitados. Aquella noche cayó la séptima estrella. Está sobre Bram's Rose Hill. Descendió mientras estaba de guardia la señorita Effolstone, quien insistía en alternar los turnos con mi hermano. Los tres fugitivos que habían pasado la noche en un campo de trigo llegaron el miércoles a Chelmsford y allí se incautó del caballo un grupo de ciudadanos que se hacía llamar comité de abastecimientos públicos. Afirmaron que el animal se podía comer y no le dieron a cambio otra cosa que las promesas que al día siguiente recibirían su parte del alimento. Por allí corría el rumor de que los marcianos se hallaban en Epping y se tuvo la noticia de que se había hecho volar la fábrica de pólvora de Weidun desde en una vana tentativa de destruir a uno de los invasores. Desde las torres de las iglesias, la gente observaba el campo como si llegaban los marcianos. Mi hermano, por suerte para él, según resultó luego, prefirió seguir su viaje de inmediato hacia la costa antes de esperar alimentos, aunque los tres estaban desfallecidos de hambre. Al mediodía pasaron por Tioningmen, aldea en la que reinaba el silencio y que parecía desierta, con excepción hecha de algunos furtivos saqueadores que andaban a la caza de alimentos. Cerca de Tioningmen, avistaron de pronto el mar y vieron la multitud más extraordinaria de embarcaciones que sea posible imaginar. Después que los marineros no pudieron seguir subiendo por el Tamesis, se dirigieron a la costa de Exes y Harwich y Walton. Las embarcaciones formaban una línea curva que se perdía a lo lejos en dirección a Nays. Cerca de la costa había una multitud de barcas pesqueras, inglesas, escocesas, francesas, holandesas y suecas. Lanchas de vapor de el Tamesis, yates, botes eléctricos y más allá se veían barcos de mayor tonelaje. Una multitud de carboneros, fletadores, barcos de ganado, de pasajeros, tanques de petróleo, un viejo transporte de tropas y los de servicio de Southampton y Hamburgo. Y a lo largo de la costa azul, al otro lado del Black Water, mi hermano pudo distinguir vagamente un enjambre de botes cuyos tripulantes regateaban con la gente de la playa. A unas dos millas mar afuera se llamó un barco de guerra de líneas muy bajas. Era el destructor Thunder Child. Este era el único barco de guerra que había a la vista, pero muy lejos, hacia la derecha, se divisaba una nube de humo negro, que indicaba la presencia de los otros barcos de la flota del canal, que formaban una hilera muy extendida y estaban listos para entrar en acción. Se hallaban de guardia al otro lado del Staurio del Tamesis y allí estuvieron. Durante el curso de la conquista marciana, vigilantes fueron incapaces de evitar la derrota. Al ver el mar, la señora Effolstone fue presa del terror. Jamás había salido de Inglaterra. Hubiera preferido morir antes que encontrarse sin amigos en una tierra extraña. La pobre mujer parecía imaginar que los franceses y marcianos debían ser muy similares. Durante los dos días de viaje se habían tornado cada vez más histérica y deprimida. Su idea predominante era la de volver a Stanmore. Allí siempre había estado a salvo. Allí encontrarían a George. Con gran dificultad consiguieron llevarla hasta la playa, donde poco después logró mi hermano llamar la atención de algunos que estaban abordando un vapor de ruedas procedentes del Tamesis. Les mandaron un bote y les cobraron 36 libras por los tres. El barco iba rumbo a Ostente, según les dijeron. Eran más o menos las dos cuando, después de pagar el pasaje a la entrada, mi hermano se encontró a bordo del barco con sus dos compañeras. A bordo había alimentos, aunque a precios exorbitantes, y los tres comieron sentados en uno de los bancos de proa. Había ya unos cuarenta pasajeros, algunos de los cuales gastaron hasta el último penique para pagar el pasaje. Pero el capitán se detuvo en Blackwater hasta las cinco de la tarde, cargando más gente hasta que la cubierta estuvo completamente atestada. Probablemente se habría quedado más tiempo de no haber sido por los cañonazos que comenzaron a resonar a esa hora en el sur. Como en respuesta a las detonaciones, el barco de guerra disparó un cañón pequeño e hizo una serie de banderines. De sus chimeneas salió una espesa nube de humo negro. Algunos de los pasajeros opinaban que los disparos provenían de showburines, hasta que se notó que las detonaciones resonaban cada vez más cerca. Al mismo tiempo, en dirección al sudeste, aparecieron en el mar los mástiles y puentes de tres acorazados que se aproximaban a toda marcha. Pero la atención de mi hermano se desvió hacia el sur y le pareció ver una columna de humo que se elevaba en la lejanía. El vapor de ruedas avanzaba, ya hacia el este de la larga hilera de embarcaciones y la costa baja de exces. Se dibujaba a la distancia cuando apareció un marciano muy a lo lejos, avanzando por la barrosa orilla desde la dirección de Faunes. Al ver esto, el capitán comenzó a maldecir enfurecido por no haberse demorado tanto, y las ruedas parecieron contagiarse de su temor. Todos los pasajeros se pararon sobre las armuras o los bancos que podían penar a aquel gigante, más alto que los árboles o las torres de tierra, y que avanzaba con paso semejante al de los de seres humanos. Era el primer marciano que veía a mi hermano, y se quedó más asombrado que temeroso observando al titán, que avanzaba deliberadamente hacia las embarcaciones, introduciéndose cada vez más en el agua a medida que se alejaba de la costa. Luego, mucho más allá del crouch, apareció otro, que pasaba sobre los árboles, y después otro, más lejano aún, avanzando por un reluciente llano barroso que parecía cernirse a mitad de camino entre el mar y el cielo. Todos iban hacia el mar, como si quisieran impedir la huida de las numerosas embarcaciones que sellaban entre Faunes y el Neis. A pesar de que la maquinaria del barco funcionaba a todo vapor, y de la espuma que levantaban las ruedas a su paso, no logró alejarse con suficiente velocidad. Al mirar hacia el sudeste, mi hermano vio que las otras embarcaciones se emprendían ya en la huida. Un barco pasaba a otro, una lancha se cruzó delante del remolcador, salía humo de todas las chimeneas y se oía el zumbar de las sirenas. Le fascinó tanto esto y el peligro que se aproximaba por la izquierda, que no se fijó en lo que ocurría mar adentro. Y entonces, le arrojó del banco en que estaba sentado una súbita maniobra del vapor, que se desviaba del paso de otra embarcación para no ser hundido. A su alrededor se oyeron gritos, ruido de pasos y una burra que pareció ser contestado desde lejos. Se inclinó al vapor y le hizo rodar por la cubierta. Al fin se puso de pie y vio a estribor. A menos de cien metros de distancia, una enorme muele de acero con la forma de la hoja de un arado que cortaba el agua y la arrojaba hacia ambos lados en las olas enormes que agitaron el vapor, inclinándolo de tal modo que sus ruedas quedaron por momentos en el aire. Una lluvia de espuma le cegó por unos segundos. Cuando volvió a aclarársele la vista, vio que el monstruo había pasado y avanzaba velozmente hacia la costa. De la larga estructura se alzaban grandes puentes y en lo alto veíanse dos chimeneas que lanzaban al aire grandes columnas de humo negro salpicado de rojo. Era el destructor Thunderchild que iba a defender a las embarcaciones en peligro. Mi hermano logró mantener el equilibrio tomándose de la amura y miró de nuevo hacia los marcianos, viendo que los tres hallaban ahora muy cerca uno del otro y que habían avanzado tanto mar dentro que sus trípodes estaban sumergidos casi por completo. Así, hundidos y vistos tan de lejos no parecían más formidables que el enorme mole de acero del destructor. Al parecer, los marcianos observaban a su nuevo antagonista con cierto asombro. Es posible que lo consideraban como uno de ellos. El Thunderchild no disparó sus cañones, sino que siguió avanzando a todo vapor en dirección a los monstruos. Probablemente fue este el detalle que le permitió acercarse tanto al enemigo. Los marcianos no sabían qué era. Un solo disparo y lo habrían hundido de inmediato con su rayo calórico. El destructor avanzaba a tal velocidad que en un minuto pareció hallarse a mitad del camino entre el vapor de ruedas y los marcianos. De pronto, el marciano que se encontraba más adelante bajó su tubo y descargó un recipiente del gas negro contra el barco de guerra. El proyectil golpeó contra el costado del casco y derramó un chorro de la negra sustancia que se desvió hacia Estribur, levantándose luego en una nube de la que escapó el destructor. Para los que miraban desde el vapor de ruedas, a tan poca altura sobre el agua y con el sol en los ojos, pareció que se hallaban ya entre los marcianos. Vio que los monstruos se separaban y se levantaban sobre el agua al retroceder hacia la tierra, y uno de ellos levantó el generador del rayo calórico. Apuntó con él hacia abajo y una nube de vapor levantándose del agua al tocarla el rayo. Seguramente atravesó el casco del destructor como un hierro candente atraviesa un papel. Una llamarada súbita apareció por entre el vapor, que se elevaba, y el marciano se tambaleó entonces. Un momento más y se desplomaba, elevándose hacia lo alto gran cantidad de agua y de vapor. Resonaron los cañones al Thunder Child, disparando uno tras otro, y una bala golpeó en el agua muy cerca del vapor, de ruedas, rebotando sobre otros barcos que huían hacia el norte y haciendo añicos una lancha. Pero nadie se fijó mucho en eso. Al ver la caída del marciano, el capitán lanzó gritos inarticulados que fueron repetidos por los pasajeros, apiñados en popa, y luego volvieron a gritar, pues de las nubes blancas de vapor salió algo negro y largo que, aún siendo presa de las llamas, continuaba el ataque. El destructor seguía con vida. Según parece, el mecanismo de la dirección estaba intacto y sus máquinas continuaban en funcionamiento. Se dirigió con derechura hacia el segundo marciano, y estaba a menos de 100 metros de gigante cuando volvió a entrar en acción el rayo calórico. Entonces, hubo una explosión violenta, un destello secador, y sus cubiertas chimeneas saltaron hacia el cielo. El marciano se tambaleó debido a la violencia de la explosión, y un momento después la ruina aumente, que continuaba avanzando con el ímpetu de sus pasos. La había golpeado, destrozándola como si fuera un muñeco de cartón. Mi hermano lanzó un grito involuntario y enseguida se levantó una nube de humo y vapor que ocultó a la escena. —¡Dos! —ahulló el capitán. Todos gritaban, y los gritos fueron repetidos por los ocupantes de las embarcaciones, que se alejaban mar adentro. La nube de vapor continuó cerniéndose sobre el agua durante el largo rato, ocultando así a los marcianos y a la costa, y durante todo este tiempo el vapor se alejaba constantemente del lugar. Cuando al fin se aclaró la confusión, se interpuso la nube negra del gas bonzoñoso y ya no se pudo ver ni al tercer marciano ni a los restos del Thunder Child. Pero los otros barcos de guerra estaban ahora muy cerca y avanzaban lentamente hacia tierra. El pequeño barco siguió internándose en el mar y los acorazados se alejaron en dirección a la costa, la cual se hallaba ahora oculta por una nube de vapor y gas negro, que se combinaba de la manera más extraña. La flota fugitiva se diseminaba hacia el noroeste y varios veleros navegaban entre los buques de guerra y el vapor de ruedas. Al cabo de un tiempo, y antes de llegar a la nube de vapor, los acorazados se desviaron hacia el norte. Hicieron otro viraje y se alejaron de nuevo en dirección al sur. La costa se perdió entonces. En ese momento llegó hasta los viajeros el tronar lejano de los cañones. Todos apiñaron en la borda para mirar hacia el oeste, pero no pudieron ver nada con claridad. Una masa de humo se levantaba para ocultar el sol. El barco siguió avanzando a toda máquina. El sol se hundió entre nubes negrises. El cielo fue oscureciéndose, y en lo alto comenzó a dilitar una estrella, solitaria. Reinaba casi por completo la noche cuando el capitán lanzó un grito e indicó hacia lo alto. Mi hermano forzó la vista. De aquella masa gris oscura salzó algo hacia lo alto y avanzó de manera oblicua y con gran rapidez por entre las nubes occidente. Era algo chato y muy grande que describía una vasta curva. Se tornó cada vez más pequeño, se hundió con lentitud y volvió a perderse en el misterio de la noche. Y al volar, dejó caer una lluvia de tinieblas sobre toda la superficie de la tierra. Libro 2. La tierra dominada por los marcianos. Capítulo 1. Aplastados. En el primer libro me he apartado un tanto de mis aventuras para relatar las experiencias de mi hermano. Y durante el transcurso de los acontecimientos narrados en los dos últimos capítulos, el cura y yo hemos estado ocultos en la casa abandonada de Halliford, donde huimos para escapar del humo negro. Allí, reanudo mi narración. Estuvimos en esa casa el domingo por la noche y todo el día siguiente, que fue el del pánico, en una islita de luz separada del resto del mundo por el humo negro. No podíamos hacer otra cosa que esperar en la mayor inactividad durante esa cuarentena de 48 horas. Yo estaba terriblemente ansioso por mi esposa. Me la figuré en Leatherhead, aterrorizada, en peligro, llorándome ya por muerto. Me paseé por las habitaciones y lancé exclamaciones al pensar en cómo me hallaba apartado de ella y en todo lo que podría ocurrir durante nuestra separación. Sabía que mi primo era hombre capaz de hacer frente a cualquier emergencia, pero no era la clase de individuo que se necesitaba en esos momentos no era bravura, sino circunspección. Me consolaba, no obstante, la creencia de que los marcianos iban hacia Londres, alejándose de ella. Esos vagos temores me tornaron demasiado sensitivo. Pronto me sentí irritado ante las constantes exclamaciones del cura. Me harté de ver su egoísta desesperación. Después de reñirle inútilmente, me aparté de él, quedándome en un cuarto en que había globos, juegos y cuadernos. Y era, me siguió hasta allí. Me fui al desván y me encerré. A fin, me siguió hasta allí. Me fui al altillo y me encerré. A fin, de estar a solas con mis preocupaciones. Todo ese día y la mañana del siguiente estuvimos completamente cercados por el humo negro. El domingo por la noche vimos señales de que había gente en la casa vecina. Una cara en una ventana y algunas luces que se movían, así como también el ruido de una puerta al cerrarse. Mas no sé quiénes eran y qué fue de ellos. Al día siguiente no los vimos más. El humo negro se deslizó lentamente hacia el río durante toda la mañana del lunes, acercándose cada vez más a nosotros y pasando al fin por el camino próximo a la casa que nos servía de escondite. Alrededor del mediodía se presentó un marciano para dispersar el humo con un chorro de vapor, que sirvó al tocar las paredes. Destrozó todas las ventanas y quemó la mano del cura cuando esto huyó de la sala. Cuando nos adelantamos al fin por las habitaciones empapadas y volvimos a mirar hacia afuera del terreno exterior, parecía haber sido cubierto por una abundante nieve negra. Al mirar hacia el río nos asombró ver algo rojo que se mezclaba con la negrura de la campiña quemada. Por un tiempo no comprendí en qué sentido afectaba a esto nuestra situación, salvo que nos veíamos libres al fin del terrible humo negro. Pero después caí en cuenta de que ya no estábamos prisioneros, de que podíamos escapar. Tan pronto como me di cuenta de esto volví a formular mis planes de acción, pero el cura se mostró poco razonable y nada dispuesto a seguirme. —¡Aquí estamos a salvo! —expresó varias veces. Decidí dejarlo. Ojalá lo hubiera hecho. Mejor preparado ahora por las enseñanzas del artillero, busqué alimento y bebida. Había hallado aceite y algunos trapos para tratar mis quemaduras y tomé también un sombrero y una camisa de franela que estaban en uno de los dormitorios. Cuando mi compañero se dio cuenta de que me iría solo, se decidió al fin a acompañarme. Y como reinó la calma durante toda la tarde, partimos a eso de las cinco por el camino ennegrecido que se extendía hacia Sunbury. En esta población, así como también a lo largo del camino, habían cadáveres tendidos en diversas actitudes. Tanto de hombres como de caballos, carros volcados y maletas diseminadas, todo ello cubierto por un polvo negro. Aquel manto de polvo negro me hizo pensar en lo que había leído sobre la destrucción de Pompeya. Llegamos a Hampton Court sin dificultades y allí nos alivió un tanto ver un rostro del trozo del terreno hervoso que asomaba por entre la negrura circundante. Cruzamos Bushy Park, por donde avistamos a algunos hombres y mujeres que se alejaban en dirección a Hampton, y así llegamos a Twickenham. Aquellas eran las primeras personas que veíamos. Del otro lado del camino, más allá de Ham y Prushem, los bosques seguían ardiendo. Twickenham no había sufrido los efectos del rayo calórico ni del humo negro y allí encontramos a algunas personas, aunque nadie pudo darme ninguna noticia. En su mayoría eran como nosotros, y aprovechaban la calma momentánea para cambiar de refugio. Tengo la impresión de que muchas de las casas seguían ocupadas por sus estamorizados dueños, los cuales no se atrevían a huir. Allí también se veía en la evidencia de una fuga apresurada por el camino. Recuerdo bívidamente tres bicicletas destrozadas y aplastadas por las ruedas de los vehículos que les pasaron por encima. Alrededor de las ocho y media cruzamos el puente de Richmond, y al acero noté que flotaba por el río una gran masa roja de varios metros de anchura. No sé lo que era. No tuve tiempo para estudiarla, y la consideré como algo más horrible de lo que resultó ser en realidad. También allí, en el lado de Shuri, estaba el polvo negro que fuera humo y muchos cadáveres cerca de la estación. No vimos a los marcianos hasta que nos encontramos a cierta distancia de Burns. A lo lejos avistamos a un grupo de tres personas, que corrían por una calle transversal en dirección al río. Colina arriba, el pueblo de Richmond estaba ardiendo. En las afueras de la población no había rastros del humo negro. De pronto, cuando nos acercábamos a Q, llegó corriendo un grupo de agentes sobre los tejados, en los cuales vimos la parte superior de las máquinas de guerreras de los marcianos, a menos de cien metros de nosotros. Nos quedamos anodadados, esto ante el peligro. Y si el marciano hubiera mirado hacia abajo, habríamos perecido de inmediato. Estábamos tan aterrorizados que no nos atrevimos a seguir adelante, sino que nos desviamos para escondernos en el cobertizo de un jardín. Allí, se acurrucó el cura, llorando silenciosamente y negándose a moverse. Pero mi idea de llegar a Leatherhead no me daba descanso. Al oscurecer volví a salir. Avancé por entre los setos y a lo largo de un pasaje paralelo a una casa que se elevaba en medio de un amplio terreno, saliendo así al camino que iba Q. El cura salió entonces del cobertizo para seguirme. Aquella segunda salida fue la locura más grande que cometí, pues era evidente que los marcianos se hallaban en los alrededores. No acababa de descansarme mi compañero cuando vimos otro de los gigantes en dirección a Q Lodge. Cuatro o cinco figuras negras corrían frente a él por un campo, y enseguida nos dimos cuenta de que el marciano los perseguía. Entre zancadas estuvo junto a ellos y los fugitivos se alejaron de entre sus piernas en todas direcciones. No empleó su rayo calórico para matarlos, sino que los fue apresando uno por uno. Aparentemente los arrojaba al interior de un gran cajón metálico que llevaba colgando atrás, tal como los canastos que llevan pendientes del hombro los pescadores. Fue la primera vez que comprendí que los marcianos podrían tener otras intenciones que no fueran la de destruir a la humanidad vencida. Por un momento nos quedamos petrificados. Luego, giramos sobre nuestros talones y traspusimos la puerta que teníamos a nuestras espaldas para entrar en un jardín cerrado. Caímos luego en una zanja y allí nos quedamos, sin atrevernos a susurrar siquiera hasta que brillaron las estrellas en el cielo. Creo que eran ya las once de la noche cuando cobramos suficiente valor para salir de nuevo. Esta vez, no nos aventuramos por el camino, sino que avanzamos sigilosamente por entre los cetos y plantaciones, mientras que estudiábamos la oscuridad circundante en búsqueda de los marcianos, que parecían hallarse por todas partes. En un punto pasamos sobre un área quemada y ennegrecida, que ahora se estaba enfriando. Vimos también un número de cadáveres horriblemente quemados en la cabeza y los hombros, pero con las piernas intactas. A unos 15 metros de una hilera de cañones destrozados, había numerosos caballos muertos. Shen había escapado de la destrucción, pero la aldea estaba silenciosa y desierta. Allí no encontramos muertos, aunque la noche era demasiado oscura para que pudiéramos ver las calles laterales. En Shen se quejó de pronto mi compañero de que sufría hambre y sed y decidimos probar suerte en una de las casas. La primera en la que entramos, después de forzar una ventana, era una villa apartada de las demás. Allí no encontramos otro comestible que un trozo de queso viejo. Más había agua para beber. Y me apoderé de un... de un hacha pequeña que me serviría para entrar en alguna otra vivienda. Cruzamos el camino hasta un lugar donde el mismo describe una curva en dirección a Mork Lake. Allí se elevaba una casa blanca en el centro de un jardín cerrado, y en la despensa encontramos cierta cantidad de alimentos. Había dos panes grandes, un bistec crudo y medio jamón. Doy estos detalles tan precisos porque ocurrió que estábamos destinados a subsistir con estas provisiones durante los quince días siguientes. Bajo un anaquel encontramos varias botellas de cerveza y habían dos bolsas de alubias y un poco de lechuga. La alacena daba una cocina, en la que había leña. En un armario descubrimos cerca a una docena de botellas de vino, latas de sopa y salmón y dos latas de bizcochos. Nos sentamos en la cocina sin atrevernos a encender la luz y comimos pan y jamón, bebiendo también el contenido de una botella de cerveza. El cura, que seguía mostrándose atemorizado e inquieto, sugirió que siguiéramos el viaje, y yo le estaba recomendando que repusiera sus fuerzas con el alimento cuando sucedió lo que habría de aprisionarnos. Todavía no puede ser medianoche, dije. En ese momento hubo un destello secador de luz verdosa. Toda la cocina quedó iluminada fucasmente, para oscurecer casi enseguida. Psiquió luego una conmoción tal como jamás he vuelto a oír. Casi instantáneamente resonó detrás de un tremendo golpe. El estrépito de muchos vidrios, un estruendo y el ruido de las paredes que se vino encima el recboque del cielo raso, haciéndose añico sobre nuestras cabezas. Yo caí contra la manija del horno y quedé atontado. Estuve sin sentido durante largo rato. Según me dijo luego el cura, y cuando me recobré estábamos de nuevo en la oscuridad y él tenía la cara empapada de sangre que le emanaba de una herida en la frente. Por un tiempo no pude recordar lo que había pasado. Luego me fui haciendo cargo poco a poco de lo sucedido. —Está mejor —me preguntó el cura en voz muy baja. Me senté entonces para responderle. —¡No se mueva! —me dijo. El piso está cubierto de fragmentos de losa y vasos del armario. No se puede mover sin hacer ruido y creo que ellos están afuera. Nos quedamos tan en silencio que pudimos oír mutuamente el sonido leve de nuestra respiración. Todo parecía en calma, aunque en cierta oportunidad cayó un poco de revoque de la pared y dio en el suelo con un golpe sordo. En el exterior y muy cerca de nosotros resonaba un ruido metálico intermitente. —¡Eso! —dijo el cura cuando se repitió el sonido. —Sí —repuse. —¿Pero qué es? —¡Un marciano! —volví a prestar atención. —Pues no se parece al rayo calórico. Y por un momento tuve la idea de que una de las máquinas guerreras de los marcianos había tropezado con la casa tal como aquella otra que vieran derrimar la torre de la iglesia de Sheperton. Nuestra situación era tan extraña e incomprensible que durante tres o cuatro horas, hasta que llegó el alba, no nos movimos casi nada. Y entonces se filtró la luz al interior de la casa. Aunque no por la ventana, que siguió oscura, sino por una abertura triangular entre un tirante y un montón de ladrillos rotos en la pared a nuestra espalda. Por primera vez vimos vagamente la cocina en que nos hallábamos. La ventana había sido destrozada por una masa de tierra negra que llegaba hasta la mesa a la que, bueno, habíamos estado sentados. Fuera la tierra se apilaba hasta gran altura contra el costado de la casa. En la parte superior del marco de la ventana pude ver un caño arrancado del suelo. El piso estaba cubierto de losa destrozada. El extremo de la cocina que daba al cuerpo principal del edificio estaba derribado, y como por allí brillaba la luz del día, era evidente que la mayor parte de la casa se había desplomado. Contrastando vívidamente con toda esta rutina, vimos que el armario estaba intacto con gran parte de su contenido. Al aclararse de la luz observamos por la abertura de la pared el cuerpo de un marciano que, según supongo, montaba la guardia junto al cilindro. Todavía candente. Ante tal espectáculo nos alejamos todo lo posible de la luz y fuimos hacia la oscuridad del lavadero. Bruscamente me hice cargo de lo ocurrido. El quinto cilindro, susurré. El quinto disparo de Marte ha dado en esta casa y nos ha atrapado entre las ruinas. Durante un momento estuvo el cura en silencio. Luego murmuró, —¡Que Dios se apague de nosotros! Poco después le oí soyuzar por lo bajo. Con excepción de ese sonido guardamos el más absoluto silencio. Por mi parte apenas si me atrevía a respirar, y me quedé con los ojos clavados en la luz débil que llegaba por la puerta de la cocina. Alcanzaba a ver apenas la cara pálida del cura, su cuello y sus puños. En el exterior comenzó a resonar un martilleo metálico al que siguió un unular violento. Un momento más tarde, tras un intervalo de silencio, oímos un silbido como el escape de una máquina de vapor. Estos ruidos, en su mayor parte misteriosos, continuaron de manera intermitente y parecieron acrecentar un número a medida que transcurría el tiempo. Después oímos golpes mesurados y una vibración violenta que hizo temblar todo lo que nos rodeaba y saltar los recipientes que había en el armario. En cierta oportunidad se eclipsó la luz y la entrada de la cocina quedó completamente a oscuras. Durante muchas horas nos quedamos allí acorrucados en silencio y temblorosos hasta que al fin se agotaron nuestras fuerzas. Pasado un lapso me desperté hambriento. Creo que debe haber transcurrido la mayor parte de un día antes de que despertara. Mi hambre era tan insistente que me obligó a entrar en acción. Le dije a mi compañero que iba a buscar alimentos y avancé a tientas hacia la despensa. Él no me respondió, pero tan pronto como empecé a comer, le huí a acercarse, arrastrándose. Capítulo 2. Lo que vimos desde las ruinas. Después de comer volvimos al lavadero y allí debo haberme dormido otra vez, pues cuando levanté de nuevo la cabeza me encontré solo. La vibración y los golpes continuaban con persistencia cansadora. Varias veces llamé al cura en voz baja y al fin avancé a tientas hasta la puerta de la cocina. Todavía era de día y le vi al otro lado del cuarto apoyado contra la apertura triangular que daba el lugar donde se hallaban los marcianos. Tenía los hombros levantados y no pude verle la cabeza. Oí una serie de ruidos casi como los que predominan en un taller mecánico y las paredes temblaban con la vibración continua de los golpes. A través de la abertura pude ver la copa de un árbol teñida de oro y el azul del cielo tranquilo de la tarde. Por un momento quedé mirando al cura y al fin avancé con gran cuidado por entre los fragmentos de losa que cubrían el piso. Toqué la pierna de mi compañero y le di un respingo tan violento que derribó un trozo de revoque, haciéndolo caer al suelo con fuerte ruido. Así, del brazo, temiendo que gritara y durante largo rato nos quedamos completamente inmóviles. Después me volví para ver lo que quedaba de la pared. La caída del revoque había dejado una raja vertical y levantándome con cuidado sobre el tirante pude mirar por allí hacia lo que el día anterior fuera un tranquilo camino suburbano. Basto. Fue el cambio que observé. El quinto cilindro debe de haber caído exactamente sobre la casa que visitáramos primero. El edificio había desaparecido completamente pulverizado y lanzado a los cuatro vientos por el golpe. El cilindro yacía ahora mucho más abajo de los cimientos originales, en un profundo agujero ya mucho más amplio que el pozo que viera yo en walking. Toda la tierra de alrededor había saltado ante el tremendo impacto y formaba montones que tapaban las casas adyacentes. Había salpicado igual que el barro al recibir el golpe violento de un martillo. Nuestra casa se había desplomado hacia atrás. La parte delantera, incluso el piso bajo, estaba completamente destruida. Por casualidad se salvaron la cocina y el lavadero, los cuales estaban ahora sepultados bajo la tierra y las ruinas por todas partes menos por el lado que daba el cilindro. Estábamos, pues, al borde mismo del gran foso circular que los marcianos se ocupaban en abrir. Los golpes que oíamos procedían de atrás, y a cada momento se levantaba una nube de vapor verdoso que nos obstruía la visión. El proyectil se había abierto ya en el centro del pozo, y sobre el borde más lejano del agujero entre los restos de los etos, vimos una de las grandes máquinas de guerra, abandonada ahora por su ocupante, y destacándose en toda su altura contra el cielo. Al principio no me fijé mucho en el pozo o en el cilindro, aunque me ha resuelto más conveniente describirlos primero. Lo que más me llamó la atención en aquellos momentos fue el extraordinario mecanismo reluciente que realizaba trabajos en la excavación, y también las extrañas criaturas que se arrastraban lente y penosamente sobre un montón de tierra próximo. El mecanismo me interesó más que nada. Era uno de esos complicados aparatos que después dimos a llamar máquinas de trabajo y cuyo estudio ha dado ya un tremendo impulso a los inventos terrestres. A primera vista parecía ser una especie de araña metálica, dotada de cinco patas articuladas y muy ágiles con un número extraordinario de palancas, barras y tentáculos. La mayoría de sus brazos estaban metidos en el cuerpo, como en tres largos tentáculos retiraba un número de barras, chapas y barras que fortificaban las paredes del cilindro. Al irlas extrayendo las levantaba para depositarlas sobre un espacio llano que tenía detrás. Sus movimientos eran tan rápidos, complejos y perfectos que al principio no la tomé por una máquina, a pesar de su brillo metálico. Las máquinas de guerra estaban extraordinariamente bien coordinadas en todos sus movimientos, pero no podían compararse a la que miraba ahora. La gente que nunca ha visto esas estructuras y solo puede guiarse por los vanos esfuerzos de los dibujantes y las descripciones imperfectas de testigos oculares como yo, no se da cuenta de la cualidad de vida que poseían. Recuerdo particularmente la ilustración incluida en uno de los primeros folletos que se publicaron para dar al público un relato consecutivo de la guerra. Es evidente que el artista hizo un estudio apresurado de una de las máquinas guerreras y allí terminaba su conocimiento de la materia. Las presentó como trípodes fijos sin flexibilidad alguna y con una monotonía de efecto muy engañadora. El folleto que contenía estos dibujos estuvo muy en boga y lo mencionó aquí simplemente para advertir al lector contra la impresión que puedan haber creado. Se parecía tanto a los marcianos que yo vi en acción como puede parecerse un muñeco holandés a un ser humano. En mi opinión, el folleto habría resultado mucho más útil sin ellos. Al principio, como dije, la máquina de trabajo no me dio la impresión de que fuera tal, sino más bien una criatura parecida a un cangrejo con un tegumento reluciente, mientras que el marciano que la controlaba y que con sus delicados tentaculos provocaba sus movimientos me pareció simplemente el equivalente a la porción cerebral del cangrejo. Pero luego percibí la semejanza de su piel gris castaño y reluciente con la de los otros cuerpos que se hayaban tendidos en el sucio. Y entonces me hice cargo de la verdadera naturaleza del habilísimo obrero. Al darme cuenta de esto, mi interés se desvió entonces hacia los verdaderos marcianos. Ya había tenido una impresión pasajera de ellos y no oscurecía ahora mi razón el primer momento de repugnancia. Además, me hallaba oculto e inmóvil y no me veía obligado a huir. Vi entonces que eran las criaturas más extraterrestres que imaginarse puedas. Eran enormes cuerpos, redondeados, más bien deberían decirles cabezas, de un metro veinte de diámetro y cada uno tenía delante una cara. Esta cara no tenía nariz. Los marcianos parecen no haber tenido el sentido del olfato, sino solo un par de ojos muy grandes y de color oscuro y debajo de ellos una especie de pico carnoso. En la parte posterior de la cabeza o cuerpo, no sé cómo llamarlo, había una superficie tirante que oficiaba de tímpano y a la que después se ha considerado como la oreja, aunque deba haber sido casi inútil en nuestra atmósfera más densa que la de Marte. En el grupo alrededor de la boca, 16 tentáculos delgados y semejantes deráticos dispuestos en dos montones de ocho cada uno. Estos montones han sido llamados manos por el profesor House, el distinguido anatomista. Cuando vi a esos marcianos parecían todos esforzarse por alzarse sobre esas manos, pero naturalmente con el peso aumentado debido a la mayor gravedad de la tierra, esto les resultaba imposible. Hay razones para suponer que en su planeta materno deben haber avanzado sobre ellos una relatividad bastante fácil. Diré de paso que el estudio de estos seres ha demostrado después que su anatomía interna era muy sencilla. La mayor parte de la estructura era el cerebro, que enviaba enormes nervios a los ojos, orejas y tentáculos táctiles. Además de esto pasaban o estaban los complicados pulmones, a los que daba la boca directamente y luego el corazón y sus arterias. La laboriosa función pulmonar causada por nuestra atmósfera más densa y por la mayor atracción. Era claramente evidente en los convulsivos movimientos de sus cuerpos. Y esto es el total de los órganos marcianos. Por extraño que el detalle pueda parecer a un ser humano, todo el complejo aparato de la digestión que forma la mayor parte de nuestros cuerpos no existen en los marcianos. Eran cabezas, solamente cabezas. Entrañas no tenían, no comían y naturalmente no tenían nada que digerir. En cambio, se apoderaban de la sangre fresca de otros seres vivientes y le inyectaban en sus venas. Yo mismo los he visto hacer esto, como lo mencionaré a su debido tiempo. Pero aunque se me tache de demasiado escrupuloso, no puedo decidirme a escribir lo que no me fue posible estar mirando por mucho tiempo. Basta decir que la sangre obtenida de un animal todavía vivo, en la mayoría de los casos de un ser humano, era introducida directamente en el canal receptor por medio de una pipeta pequeña. Sin duda alguna, la sola idea de este procedimiento no resultó horriblemente repulsiva. Más al mismo tiempo, opino que deberíamos recordar lo repulsivo que habrían de parecer nuestros hábitos carnívoros a un conejo dotado de facultades razonadoras. Son innegables las ventajas fisiológicas de la práctica de la inyección de sangre. Para aceptarlas, basta pensar en el tremendo derroche de tiempo y energía que es para los humanos la función de comer y el proceso digestivo. Nuestros cuerpos están constituidos casi por completo por glándulas, conductos y órganos cuya función es la de convertir en sangre los alimentos más heterogéneos. Los procesos digestivos y sus reacciones sobre el sistema nervioso consumen nuestras fuerzas y afectan nuestras mentes. Los hombres suelen ser felices o desdichados según tengan el hígado sano o enfermo o de acuerdo con el funcionamiento de sus glándulas gástricas. Pero para los marcianos, se encuentran elevados en un plano superior a todas estas fluctuaciones orgánicas de estados de ánimo y tensión o emoción. Su innegable preferencia por los hombres para que les sirvieran de alimento se explica, en parte, por los restos de las víctimas que trajeron con ellos desde Marte como por visión. Estas criaturas, según podemos juzgar por los despojos que cayeron en manos humanas, eran bípedos, con frágiles esqueletos, cilicios, casi como el de las esponjas cilicias y débil musculatura, de un metro ochenta de estatura, cabeza redonda y grandes ojos. Al parecer trajeron dos o tres en cada cilindro y todos murieron antes de que llegaran a tierra. Es mejor que así fuera, pues el esfuerzo de querer separar en nuestro planeta habría destrozado a todos los huesos de su cuerpo. Y ya que estoy ocupado en esta descripción agregaré algunos detalles que aunque no fueron evidentes para nosotros en aquel entonces, permitirían al lector que no los conoce formara una idea más clara de lo que eran esas criaturas tan vilcosas. En otros tres puntos diferían fisiológicamente de nosotros. Estos seres no dormían nunca, como no lo hace el corazón del hombre. Como no tenían un gran sistema muscular que debiera recuperar sus fatigas, la extinción periódica que es el sueño era desconocida para ellos. No parecen haber conocido lo que es el cansancio. En nuestra tierra jamás pudieron moverse sin hacer grandes esfuerzos. Sin embargo, estuvieron en movimiento hasta el último minuto. Cumplían veinticuatro horas de labor durante el día como quizá lo hagan en la tierra las hormigas. Además, por extraño que parezca, en un mundo sexual los marcianos carecían de sexo y por tanto, se veían libres de las tumultuosas emociones causadas en los seres humanos por esa diferencia. Ya no cabe la menor duda de que un marciano joven nació aquí en la tierra durante la contienda y se la echó adherido a su padre como un pimpollo tal como parecen los bulbos de los lirios y los animales jóvenes en el polipo de agua dulce. En el hombre, y en todas las formas más adelantadas de vida extraterrestre o terrestre, este sistema de crecimiento ha desaparecido. Pero aún en tierra, fue sin duda el que primó al principio. Entre los animales más bajos de la escala y aún hasta los tunicados, aquellos primeros primos de los animales vertebrados, los dos procesos ocurren por igual. Pero finalmente, el método sexual terminó por sobrepasar a su competidor. En Marte emperó, ha ocurrido lo contrario. Vale la pena comentar, en cierto escritor de reputación casi científica, que escribió mucho antes de la invasión marciana, profetizó para el hombre una estructura final no muy diferente a la predominante entre los marcianos. Según recuerdo, su profecía fue publicada en noviembre o diciembre de 1893, en una publicación extinta ya hace tiempo. El Pal Mali Budget, y no ha olvidado una parodia de la misma que apareció en un periódico pre-marciano llamado Punch. Declaró escribiendo en son de chanza que la perfección de los adelantos mecánicos terminaría por reemplazar a los orgánicos, y la perfección de las sustancias químicas a la digestión. Que detalles externos tales como el pelo, la nariz, los dientes, las orejas, la barbilla, no eran partes esenciales del ser humano, y que la tendencia de la selección natural llegaría a suprimirlos en los siglos venideros. Solo el cerebro quedaría como necesidad cardinal. Solo una parte del cuerpo tenía un motivo verdadero para subsistir, y con ello se refería a la mano, maestra y agente del cerebro. Mientras que el resto del cerebro se empequeñeciera, las manos se agrandarían, muchas palabras acertadas se escriben en broma, y en los marcianos tenemos la prueba innegable de la supresión del aspecto animal del organismo por la inteligencia. Por mi parte, no me cuesta creer que los marcianos pueden ser descendientes de seres no muy diferentes de nosotros. Con el correr de las edades se fueron desarrollando el cerebro y las manos. Estas últimas se convirtieron al fin en dos grupos de delicados tentáculos, a expensas del resto del cuerpo. Sin el cuerpo, es natural que el cerebro se convirtiera en una inteligencia más ecoísta y carente del sustrato emocional de los seres humanos. El último punto importante en el cual diferían de nosotros estos seres era algo que cualquiera habría considerado como un detalle trivial. Los organismos, o los microorganismos que causan enfermedades en la tierra no han aparecido en Marte, o la ciencia de los marcianos los ha eliminado hace siglos atrás. Todos los males, las fiebres y los contagios de la vida humana, la tuberculosis, el cáncer, los tumores y otros flagelos similares no existen para ellos. Y ya que hablo de las diferencias entre la vida marciana y la terrestre, aludiré aquí a la curiosa hierba roja. Al parecer el reino vegetal de Marte, en lugar de ser verde en su color predominante, es de un matiz vívidamente rojo. Sea como fueran las semillas que intencionada o accidentalmente trajeron consigo los marcianos, se desarrollaron en todos los casos como plantas de ese color. No obstante, solo aquella que se conoce popularmente con el nombre de hierba roja logró competir con las plantas terrestres. La enredadera roja es un vegetal de crecimiento muy transitorio y pocas personas alcanzaron a verla, pero la hierba roja medró por un tiempo con un vigor y una exuberancia asombrosa. Se extendió por los costados del pozo el tercer o cuarto día de nuestro encierro, y sus ramas semejantes a las del cacto formaron un reborde carmesí en nuestra ventana triangular. Después la vi crecer en todo el país y especialmente donde había corrientes de agua. Los marcianos tenían lo que parece haber sido un órgano auditorio, un simple parche vibratorio en la parte posterior de la cabeza de cuerpo y ojos con un alcance visual no muy diferente al nuestro, salvo que, según Phillips, los colores azul y violeta los veían como negros. Es creencia corriente que se comunicaban por medio de sonidos y movimientos tentaculares. Esto se asegura por ejemplo en el proyecto bien urdido pero apresuradamente compilado, escrito evidentemente por alguien que no presenció las acciones de los marcianos, al cual he aludido ya y que ha sido hasta ahora la fuente principal de información referente a nuestros visitantes. Ahora bien, ningún ser humano viviente vio tan bien a los marcianos en esas ocupaciones como yo. No me ufano de lo que fue un accidente pero tampoco puedo negar lo que es verdad y yo afirmo que los observé desde muy cerca una y otra vez y he visto cuatro, cinco y hasta seis de ellos llevando a cabo con gran trabajo a las tareas más complicadas sin cambiar un solo sonido o comunicarse por medio del movimiento de esos tentáculos. Sus peculiares gritos ululantes solían preceder, por lo general, al trabajo de alimentarse. No tenían modulación alguna y creo no eran una señal sino simplemente la expiración de aire preparatorial para la operación de succionar. Creo poseer por lo menos un conocimiento elemental de fisiología y en esto estoy convencido de que los marcianos cambiaban ideas sin necesidad de medios físicos y me convencí de esto a pesar de mis ideas preconcebidas de lo contrario. Antes de la invasión marciana, como quizá lo recuerda algún lector ocasional, había escrito con no poca vehemencia de expresión algunos ensayos que negaban la posibilidad de la comunicación telepática. Los marcianos no llevaban ropa alguna. Su concepción de ornamentos y decoro debía por fuerza ser diferente de la nuestra y no solo eran mucho menos sensibles que nosotros a los cambios de temperatura sino que también parece que los cambios de presión no afectaban seriamente su salud. Mas si no usaban ropa serán precisamente en otras adiciones a sus capacidades corporales donde residía su gran superioridad sobre el hombre. Nosotros con nuestras bicicletas y patines, nuestras máquinas de planear por el aire, nuestras armas y bastones, así como también con otras cosas, nos hallamos en los comienzos de la evolución que para los marcianos ya han completado su círculo. Ellos han convertido prácticamente en puro cerebro y usan sus diversos cuerpos según sus necesidades, tal como los hombres usamos trajes y tomamos una bicicleta en un momento de apuro o un paraguas cuando llueve. Y con respecto a sus aparatos, quizá no haya para el hombre nada más maravilloso que el hecho curioso de que el detalle predominante en todos los mecanismos ideados por el hombre, o sea la rueda, no existe para ellos. Entre todas las cosas que trajeron a la tierra no hay nada que sugiere el uso de la rueda. Sería lógico esperar que la usaran, por lo menos en la locomoción. Y con respecto a esto podría comentar de paso lo curioso que resulta pensar que en la tierra la naturaleza nunca ha creado la rueda y ha preferido otros medios para su desarrollo. Y no solo no conocían los marcianos, cosa que parece increíble la rueda, o se abstenían de emplearla, sino que también hacían muy poco uso del pivote fijo o semifijo en sus aparatos, lo cual hubiera limitado a los movimientos circulares en un solo plano. Casi todas las articulaciones de sus maquinarias presentan un complicado sistema de partes deslizantes que se mueven sobre pequeños cojinetes de fricción perfectamente curvados. Y ya que estoy en estos detalles agregaré que las placas largas de sus aparatos son movidas en casi todos los casos por una especie de musculatura formada por discos dentro de una funda elástica. Estos discos quedan polarizados y se atraen con gran fuerza al ser tocados por una corriente eléctrica. De esta manera se lograba el curioso paralelismo con los movimientos animales, el cual resultó tan extraordinario y turbador para los observadores humanos. Estos cuasimúsculos afundan en la máquina de trabajo que se parecía a un cangrejo y a la cual vio ocupada en descargar el cilindro la primera vez que me asomé a la ranura. Daba la impresión de ser mucho más viva de los marcianos, que yacían en el suelo jadeantes y moviéndose con gran dificultad después del vasto viaje a través del espacio. Mientras estaba mirando sus débiles movimientos y notando cada uno de los extraños detalles de sus formas, el cura me recordó su presencia tirándome violentamente del brazo. Al volverme vi su rostro desfigurado por una mueca y la silenciosa elocuencia de sus labios. Quería la ranura, la que solo permitía espiar a uno por vez. Así pues, tuve que dejar de observarlos por un tiempo, mientras él gozaba de tal privilegio. Cuando volví a mirar, la máquina de trabajo ya había unido varias de las piezas del aparato que sacara del cilindro dándole una forma que era igual a la suya. Hacia la izquierda apareció a la vista un pequeño mecanismo excavador, que emitía chorros de vapor verde y avanzaba por los bordes del pozo, excavando y amontonando la tierra de manera metódica y eficiente. Este aparato era el que había causado el golpeteo regular y los rítmicos temblores que hacían vibrar nuestro ruinoso refugio. Resopalaba y silbaba al trabajar. Según no fue posible ver, ningún marciano lo dirigía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.